Carretera del Pla 133 en Baix. Son en Inter. Ahora. Ahora sí. Wow, estas puertas manuales. Ahora ve. 4190. ¿Ves? Son puertas manuales interiores de cabina. Son cabinas rojos y por perfilerías gris textura. Es muy bello eso. Es muy viejo. ¿Ves? Son puertas manuales. Son puertas manuales. ¿Ves? Son puertas semiautomáticas. Un tanque. Un tanque. ¿Ves? Es rojo y son gris de textura. era el 4190 wow bueno pues esto